7.30 minutos de la mañana, vía Zoom, nos vamos al contacto con Esio Angelini, presidente de Fede Cámaras Zulia. Esio, buenos días. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, gusto de poder escucharte y verte. ¿Estás en Maracaibo o en Caracas? Sí, en Maracaibo, en Maracaibo. Mira, ¿por qué si uno ve que hay vuelos a Los Roques, a Canaima, a Margarita? Gracias a Dios, y ojalá que haya vuelos a la mayor cantidad de destinos entre los puntos territoriales de Venezuela. Chico, ¿no hay vuelos en este momento de Maracaibo a Caracas, por ejemplo? No, no hay. Es increíble. No te lo puedo creer. No, no hay. Y tenemos rato luchando en eso, pero ahora empezamos con una campaña fuerte, porque yo creo que la palabra inclusive es exigir, ¿no? Acuérdate que todo se centralizó, perdimos la descentralización. Para cualquier tipo de permiso que tenga que hacer cualquier comerciante, industrial, banquero, tenemos que ir a Caracas, hasta para solicitar un crédito tenemos que ir a Caracas. Cualquier tipo de permiso de ambiente tenemos que ir a Caracas. Incluso las mismas autoridades tienen que ir a Caracas y para nosotros ir a hacer una dirigencia de dos horas a Caracas nos tardamos tres días. Diez horas para ir, diez horas para venir. Pero si tú me dices que además tú tienes gasolina en Maracaibo para salir con el tanque lleno hasta donde puedas llegar, pero ni siquiera eso. No estamos de acuerdo. Es que el problema de nosotros el combustible cada vez está peor, ¿no? Es increíble. Y aparte de eso, si no llevas algo de reserva te va a costar, porque a veces en las vías tienes gasolina. Muchos nos estamos yendo por Coro, porque en Coro siempre es más fácil conseguir gasolina que en Valencia o en Barquisimeto, ¿no? Es un problema enorme que tenemos. La interconectividad es increíble. Nosotros podemos ir a Santo Domingo, podemos ir a Panamá, podemos ir a Rusia, podemos ir a Turquía, pero no podemos ir a Caracas. Es increíble, ¿no? Ahora, si yo estoy en Maracaibo, no puedo ir en avión a Caracas, pero ¿puedo ir a qué otros destinos? Santo Domingo, Panamá, Margarita, Canaima. ¿Y entonces qué explica eso? Ustedes no han recibido ninguna respuesta, porque yo me imagino que ustedes han hecho esa pregunta en las instancias. Mira, nosotros nos acercamos al alcalde y le solicitamos ayuda para eso. Él incluso hizo una reunión con el INAC, hizo una reunión en Caracas solicitando lo mismo. Tengo entendido que el gobernador también hizo lo mismo, pero lamentablemente le hemos obtenido respuesta. Ellos hablan del COVID, que es una fuente de contagio, pero yo creo que si nosotros cumplimos todos los protocolos de seguridad y si ya el aeropuerto está haciendo las pruebas PCR y ya se están haciendo todos los controles, no entiendo por qué no se puede abrir. Si es el mismo avión que yo voy a ir para Panamá, ¿qué es el que voy a ir para Caracas? Esio, ahora fíjate, tú como presidente de Fede Cámara Azulia estás haciendo esa solicitud concreta en momentos en que se discute una ley de zonas económicas especiales. ¿Qué pedirías tú para Maracaibo? Como tanto lo dicen históricamente las letras de la gaita Zuliana en protesta, porque, concha, hay una gaita que se llama Maracaibo maltratada y sin un real. ¿No es que hay una letra que dice así? Sí, cómo no. Bueno, ¿ustedes cómo quedan? ¿Ustedes cómo quedan? Por ejemplo, ¿ustedes calificarían para una zona económica especial? No, 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 en ningún momento. Mira, es que yo creo que eso va más allá. Una zona económica especial va más allá de un aeropuerto, ¿no? Primero tienes que generarle confianza a los inversores, tienes que generar servicios públicos, tienes que generar el mismo combustible que para nosotros tan indispensable para el transporte de la materia prima, de la carne, el queso. Y la famosa palabrita confianza. ¿Quién va a venir a invertir a comprar un terreno, a hacer un galpón, a montar una fábrica, una distribuidora de una zona especial? Cuando yo creo que deberíamos declarar todo el Zulia o toda Venezuela una zona especial. Nosotros tendríamos que pensar en dar todas las condiciones que debemos dar para mejorar. El problema de los impuestos. Nosotros necesitamos que nos arreglen el problema de los impuestos que son tan altos y tan fuertes y los servicios públicos. Porque, fíjate ahorita, tú me estás hablando del aeropuerto, pero hasta hace poco el agua en Maracaibo, que no llega, llega muy poco, llegaba a Turbia. O sea, yo creo que es la suma de todo. A mí me asombra, ¿no? Pero bueno, uno no puede tampoco negarse y criticar a las buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no son solo palabras. Hay que actuar, hay que demostrar que quieres cambiar en eso. El problema es el encaje legal, y discúlpame que me desvíe. ¿Con qué crédito va a ir un comerciante? ¿Quién le va a pedir prestado a un comerciante para hacer un negocio? O sea, es complejo, ¿no? Sí. Y ustedes tienen propuestas. Ustedes tienen interlocución. Se les escucha. ¿Qué pasó después de aquel encuentro de los miembros de la Asamblea Nacional en la sede del Bosque, en Caracas, con los representantes de Fede Cámaras? ¿Esa comunicación en los distintos niveles, incluso regionales, se mantiene? Sí, yo reconozco que nosotros tenemos relaciones continuas y nunca hemos cerrado esas puertas, ¿no? Siempre hemos dicho que con el diálogo es la única forma de resolver los problemas más graves. Yo reconozco que tenemos una interlocución muy buena con la alcaldía. Incluso con el gobernador también y con su personal hemos tenido acercamientos. Pero es que tienen que ser más de palabras. Ya tenemos que hablar de hecho. El problema de la inseguridad que estamos viviendo en Perijá con los Yuspa y con el robo de ganado. O sea, tenemos que tratar de poner mano dura también y dar respuestas. ¿Por qué? Porque yo de buenas intenciones no como. O sea, definitivamente no se come. Ya hay que dar respuestas definitivas a todos los problemas que estamos teniendo. Ayer el ministro comentó de que a finales de mes íbamos a tener gasolina. Dios lo oiga. Nosotros necesitamos, tenemos tres años en ese flagelo que se arregle el problema del combustible. Yo creo que con buenas intenciones ya es suficiente. Ya hay que ver hecho, hay que ver resultados. En la economía cada vez nosotros sentimos que estamos golpeados. Y sí, Eduardo, nosotros constantemente llevamos propuestas. Hemos incluso, hemos propuesto hasta importar gasolina, siendo un estado fronterizo de Colombia. O sea, no es solamente ir a llorar, pero necesitamos respuestas también. ¿Cómo describirías tú la Maracaibo de hoy? ¿Cómo subsiste? Una Maracaibo que tradicionalmente ha tenido tanta potencia comercial, productora, incluso hasta con características tan particulares, tan propias. Qué buena pregunta. Yo estoy muy orgulloso de mi Maracaibo. Porque a mí lo que me impresiona es que a pesar de todo este flagelo que está político, económico y social que estamos viviendo, se reinventa, busca cómo sobrevivir, luchar contra este 7 más 7. Me cierras por delante, abro por detrás y vendo. Yo creo que Maracaibo, si no tuviéramos esto tan fuerte, este problema con el COVID, que lamentablemente es un problemón que tenemos que todos cuidarnos. Y ahorita, por cierto, está más fuerte que nunca. O la crisis económica que tiene 7, 8 años, ¿qué clase de ciudad sería? Yo creo que Maracaibo se está reinventando, se tiene que reinventar. No quiero ver más Santa María cerrada. Yo creo que ya está bueno. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer todo un esfuerzo sobrehumano para que esto mejore y ponernos de acuerdo. Bueno, Ecio, siempre es interesante conversar contigo. Saludos a Maracaibo, a todo el querido Estado Zulia. Y que las cosas vayan mejorando. Un fuerte abrazo. Sí, y te aclaro algo, Eduardo. Esta campaña no la vamos a parar hasta que abra en el aeropuerto. Vamos a trabajar intensamente para solicitar vacunación para todo el mundo y la reapertura del aeropuerto. La de la vacunación para nosotros también es indispensable. El mejor negocio que puede hacer Venezuela es vacunar a todo el mundo sin distingo. Porque es la única forma de que volvamos a la normalidad, la gente vaya al colegio, vaya a las casas, vaya al comercio y que se reactive toda la sociedad venezolana y maravina. Muchas gracias, Eduardo. Que pasen buenos días. Gracias, Ecio. Ecio Angelini, presidente de Fede Cámara Zulia. A esta hora, 7.39 minutos de la mañana. Ecio Angelini, presidente de Fede Cámara Zulia.